Es una esquina muy particular, aprovechemos que justo llega un colectivo de la 278 porque acá lo que hacen es simplemente hacer un pequeño descanso. Déjame interrumpir la crónica, te hago dos preguntitas, puede ser. Disculpame que es muy importante. Simplemente, ¿cómo está tu compañero? La verdad que no sé nada porque no lo he visto todavía. No lo he visto. El robo fue en esta esquina. ¿Pasa seguido esto? Y te hablarán hace porque soy nuevo, así que no tengo ni idea. Gracias. Gracias, no querían hablar. Queríamos hacer la pregunta. Por lo menos, Lorena, te pido disculpas por la desproligidad, pero justo cuando arrancó la salida tuvimos la suerte de que enganchamos a un colectivo que llega a esta esquina. Arranco de cero la crónica. Mirá, esta es la esquina de Muraturi, Santa Ana. Sí. Estamos muy cerquita, a una cuadra nomás de la avenida San Martín, en Rafael Calzada. Es decir, a una cuadra de acá hay una avenida transitada, etc. ¿Qué pasa en esta esquina? En esta esquina aparecen los colectivos de la 278, vienen por Santa Ana, doblan en Muraturi hacia la izquierda, hacen una cuadra, ahí hacen una maniobra un tanto, no sé, compleja, por decirlo, porque meten la trompa del colectivo en una calle de tierra, que la vas a ver ahora cuando la cámara panee, pegan la marcha atrás y retoman por esta misma calle. Una vez que terminan de retomar, frenan acá unos minutitos, descansan, bajan un poquito, y una vez que termina ese breve descanso, retoman otra vez en dirección contraria por la calle Santana para terminar con el recorrento. Claro. El domingo por la mañana paró en esta esquina como recién un colectivo de la 278. Se suben tres pibes, dos de los cuales tienen 18 y 26 años. El tercero no se sabe porque no fue detenido. Sí. Directamente, Lorena, fueron a robarle al chofer de la línea 278. Vos te preguntarás, ¿pero qué le van a robar a este hombre? Eso preguntamos. Arranquemos con lo básico. Hoy los colectivos, claro, los colectivos hoy, como todos sabemos, no manejan plata porque el pago es exclusivamente electrónico. Es decir, que lo único que se le puede robar a un chofer es su propia pertenencia. Claro, lo que tenga. La plata que lleva para él en el bolsillo y el teléfono celular. Exactamente. Mirá, lo que hizo el colectivo fue lo mismo que está haciendo el que va a pasar ahora. Dobla acá, bate a la esquina. Vacío, terminando la jornada de trabajo. Claro, da marcha atrás.